Hola, hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en Izúcar de Matamoros Vamos a colar 500 metros, segundo piso ¿Qué empezaste tú, perro? Segundo piso, vamos a colar 500 metros aquí con dos malacates Por primera vez aquí en Izúcar de Matamoros Presente la cuadrilla de coladores del Brujo Como pueden ver aquí están Ya estoy sacando el cemento Ahí va nuestro querido amigo Eso Y aquí viene el famosísimo Papá Pitufo Aquí va Papá Pitufo por primera vez con malacate Aquí está el lobo, Chonisito Junior Papá Pitufo Esto va a ser la altura Ahí Se encuentran los dos malacates Nuestro querido amigo vaquero Una vez más aquí en Izúcar de Matamoros Ahorita les vamos a mostrar la parte de arriba Saludito al palmetro Chicano Aquí viene el niño, el ermitaño Papá Pitufo Papá Pitufo se encuentra aquí presente En los grandes eventos Ya estamos mandando Saludos por Altunas ¿Dónde está Altunas? Ahí está Altunas arreglando la manguera Ahí está Altunas El vaquerito Junior Bueno vamos a ver la parte de arriba Esta es la parte De la primera planta Pueden ver aquí está todo lo sembrado Todo lo sembrado hasta acá ¿Vas arriba? Ahí está bien o vas arriba Ahí están los maestros Terminando detalles Estamos en el millón Eso Bueno vamos arriba Vamos arriba Esta es la parte de arriba Bloque artesanado de 20 Con unas pequeñas cadenas de 40 por 40 Este es el coladito que vamos a echar Hoy Primeramente Dios Como pueden ver Ahí están los dos malacates Solo en la cuadrilla de coladores del brujo Se puede ver Este gran evento Están dos malacates Sí Consígueme un cachito de manguera ¿No? ¿De otra bomba? Sí Porque me falta un cacho Chimón Ahorita Quizás así pasa Que no digas que no pasa Quiere le enseñan a manejar Y aquí están El amigo vaquero Presente En los grandes eventos Unos especiales A ver si nos pasa un poquito De corriente aquí Como pueden ver Aquí están los cables De alta tensión Y aquí está el malacate Y aquí está el otro Pero se tiene que hacer Y aquí está nuestro gran compañero Arreglando el otro Dos malacates Solamente en la cuadrilla De coladores del brujo José Rodolfo Granados Saludos Saluditos José Rodolfo Granados Arturo Padua De Jaltipan Veracruz Saluditos Arturo Padua Saludos también De Jaltipan Veracruz Alan Herrera Y sus coladores Los papis Saludos Reinaldo Ramírez Coladores Los Piolis Saluditos Miguel Anguiano Solís De Ameca Ameca Y sus coladores Los Agüitas Saludos carnal Saludos Hasta Tulancingo Hidalgo El Rojo El Rojo Y sus coladores Saluditos Mi Rojo Coladores Los Piolis Saludos Los Papis Saluditos Coladores Los Papis Coladores de Lerdo De Tejada Saludos Francisco Castillo Saluditos también Bueno Vamos a entrar en acción Bueno vamos a entrar en acción Saluditos 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 El Rojo ¡Gracias! 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 Esta es la arena, el catarrojo Ya está ahí arriba Se esconde Se esconde Un espectaculo La escarraja Se esconde Se esconde Se esconde Se esconde Se esconde mira que espectacular todo un show para la fusión solo en la cuadrilla de coladores del grupo se mira esto 500 metros de losa aquí tenemos a nuestro gran amigo nos tuvieron el camaracate y el brujo aquí está Ricardo y todos los camaradas a todos saludos para el gran greco alias la rana presente en este show saludos Ricardo Zaragoza saludos 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 muy bien maldita saludos Saludos para todos los suscriptores Saludos para todos los suscriptores Saludos para Jesús Leon Soriano Saludos hijo Saludos Rosario Soriano Saludos Isabel Keiri Soriano Martín Soriano Cardoso Saludos Saludos Marta Soriano Cardoso Saludos Saludos Guadalupe Soriano Cardoso Saludos Leonicia Soriano Paula Soriano Marco Soriano Eulogio Soriano Isabel Ocil Isabel Ocil Soriano Saludos 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 Una vez más Francisco Castillo Saludos Saludos Ángel Vallejo de Villagran Guanajuato Saludos José Rodolfo Granados Saludos Saludos Nuestro gran fan Rodolfo Granados Saludos Saludos Esta es la acción de nuestros malacates, aquí están accionando los dos, los dos malacates en acción, como pueden ver. Esta es nuestra gran gente, ellos se encargan de alimentar, ellos dan mantenimiento, alimentación a las dos ollas. Esta es la planta, ¿no? Esta es la planta, ¿no? Esta es la planta, nuestros alimentadores, corriendo, ya que sin ellos, esto iría muy lento. Esta es la planta, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Un saludo para el amigo Roxy, que ya está bien pedo. Está con los dos. Ahora se aguantó. Cuadrindado. Todo un show. Aquí, presento. Cuadrindado. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí estamos. Gracias. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mándaselos. Mándaselos tú, güey. Mándaselos. 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 Volando con malacates. Dos malacates. Cuadría de coladores del grupo. Mándaselos. 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 Amplácicos. Mándanaselos. Mándaiselos. Mándanaselos. Mándaszelos. Mándñaselos. Regresa. Mándalaselos. Allá abajo en acción también Ya que ellos son los que mantienen El alimento Estas son las acciones de los malatates Como pueden ver Saludos para Mi gran amigo El Greñas Y ahí va Ajudito a mi Greñas Adicionando los dos malatates Vean la acción del malacate La acción de los dos malacates Qué bonito que es Puedes ver aquí está Todo en acción aquí arriba Es una acción allá abajo Y es otra acción acá arriba Ángel, el freno, hernández, roja, saludos carnal Un saludo para mi gran cuatacho de cuatacho Señores Hay tantos saludos Niñores Aquí, 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 aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.